Tengo ahorita 43 años en Calimax, gracias a Dios y me la he pasado muy bien. Fue mi primer trabajo. Mi nombre es Ramón Guillermo Asensio Chávez. Entré el 3 de abril de 1978 a Calimax. Un tiempo apoyé a miscelánea y de ahí me pasé a frutas y verduras. Me tocó de gerente el señor José Pedro Fimbres, una gran persona, don José. Me gustaba mucho porque iba con toda la gente y siempre nos saludaba, siempre. Le encantaba mucho el pan también, llegaba a agarrar su pancito. Me gusta mucho el ambiente de trabajo, me gusta lo que hago. Me gusta enseñar a la gente todo lo que he aprendido. Hemos sobresalido y hemos crecido tanto. Empezamos con 10 tiendas cuando yo entré en Calimax y ahorita hay más de 100. Siempre hemos dicho que es como una familia. Felicidades Calimax, 75 años contigo. Miranda Cuvm fifa. Va con la gente todo esto. Venzar a la gente todo lo que hace, como si se lo está bien. Va con la gente todo lo que les 1987っていう. plyo de montaje del��jo. Bémancuari. Piernéme intensa. ¡Gracias!